Hoy comienza el Mundial para España, ¿vale? Nos vamos a enfrentar a Portugal y estamos en un FIFA Street algo diferente, ¿no? Pues sí, estamos en FIFA Street 3, aquí lo tenemos. Para mí, ya sabéis que hizo un vídeo hace mucho tiempo que la verdad tuvo bastante apoyo ese vídeo. Para mí es el peor, ¿vale? Para mí es el peor FIFA Street, no sé para vosotros qué será. Pero bueno, tenemos aquí a España y a Portugal. Voy a coger primero a España, después a Portugal, a ver qué selección tenían y demás. Y vamos a ver... Bueno, tenemos a Casillas. O sea, como veis, es un FIFA Street en plan con caricaturas, porque las caras como que no están muy bien, ¿no? Son en plan caricaturas, como veis, Casillas. Tenemos por aquí a Puyol, Xavi, Alonso, Fábregas y Torres. Vamos a cambiar, por ejemplo, perdón, a Fábregas por, no sé, vamos a poner a Iniesta. Ojo, tenemos aquí a Fernando Morientes, a Michel Salgado. Falta Huiza, ¿vale? Falta aquí Huiza. Valerón también, Joaquín. Mira, vamos a poner aquí a Julio por las risas. Eh, Puyol... Mira, vamos a poner jugadores aquí, leyendas, ¿vale? Vamos a poner también a Valerón, ahí lo tenemos. Y vamos a poner también a Michel Salgado, tío. Por las risas. Bien partido, al mejor de tres goles. Quien meta tres goles antes, pues, se llevará la victoria. Ojo a España. Bueno, Cristiano, ahí sale un poco... Salen muy extraños aquí, tío, de verdad. Los jugadores. Venga, vamos a ver si me acuerdo. Ojo, Valerón. A ver. Vale, vale, vale. Ya voy recordando algo, ¿eh? De los controles, porque, vamos, llevo sin jugar un siglo. Bueno, falta. Empiezan aquí un poco agresivos, ¿eh, Portugal? Madre mía, Casillas. Vaya mano ha sacado ahí. Y el gol no... Bueno, primer gol de Portugal, la verdad que han empezado fuertes, ¿eh? Venga. Qué bien. ¿Se puede ir del portero? O sea, es una cosa que siempre me he preguntado en este FIFA Street. Bueno. ¡Vámonos! ¡Levantamos! ¡Chuta! Vaya golazo de Michel Salgado. O sea, madre mía, tío. Esto sé que mola. A ver si me sale una cosa. Ven, ven, ven. Ahí está. Madre mía, se sube a la pared. Bueno, bueno, Michel Salgado. ¿Una chilena? ¡No, tío! Madre mía, hubiera sido un... Bueno, tenemos Game Breaker, ¿eh? Ojo, cuidado. Madre mía, qué jugador no habíamos hecho. Si llega a entrar eso... Vamos a intentar hacer un Game Breaker, pero en plan chulo, ¿vale? ¡Bah! Es que, tío, se... O sea, te esperan un montón. Están ahí aguantando un montón, esperando. Luego te vas de ellos y te pegan ahí la hostia del siglo. Pues, bueno, el caño también ha estado curioso. Vale, corre que se acaba el Game Breaker, ¿eh? Voy a tener que chutar normal. Bueno, normal, a ver. Un golazo de Valerón. Nos queda uno para ganar el partido. A ver cómo ha sido el gol, el Game Breaker. O sea, me gustaba más en Fibra Street 1, porque... Haces el Game Breaker... Bueno, sabrán, hasta las puertas tienen ahí un Nazgul. Me gustaba más el Game Breaker del primer... Del primer Fibra Street, no sé. Este sí es verdad que dura más, ¿no? Pero el otro es tirar y ya está. Pero no sé, la cámara lenta y no sé. Molaba más, yo creo. Venga, Valerón. ¿Qué coño ha hecho ahí? O sea, sé que hay un regate que le pegas en la barriga a algún jugador. Y te la... No sé, es muy chistoso. A ver si me sale. Si me ataca, claro, sería... Ahí está. Pero sale... Sale muy... Vale, me lo acaba de hacer. Me lo acaba de hacer. Bueno, y un caño. Oye, ¿qué os pasa? En serio. Ven, Casillas. Venga, vamos a intentar conseguir la victoria. Bueno, sombrerito. Ojo que tienen Game Breaker Portugal, ¿eh? Vamos. ¡Vamos! ¿Del portero? ¡Oh! ¿What? Pero, tío, ¿por qué hacen eso? Bah, me van a meter gol. Falta, falta. Tíralo al suelo, que no pasa nada, hombre. Que es un muñeco. No va a sufrir. Lo siento. Ahí está el pase. ¿Eh? ¡Qué buena, Mitchell! ¡Talgados! Vale, pues ganamos el partido con este golazo de Iniesta. La verdad que en este Feo Astrid se centra mucho en hacer esto. O sea, le das todo el rato a la Y al triángulo, ¿vale? Y es todo el rato ahí a hacer... Bueno, ¿qué hace celebrando a la puerta? O sea, ¿qué tienes ahí, tío? Y nada, ganamos el partido con España. Veremos si quedan 3 a 1 hoy. O sea, a ver, lo suyo es que gane España. Ahí le den natillas, pero bueno. Veremos a ver qué pasa. Y vamos ahora a coger a Portugal. Bien, tenemos aquí a Portugal. Vamos a ver la alinación. ¿Qué jugadores tenía? A ver. Nani. Bueno, a Nani habrá que ponerlo. Paulo Ferreira. Hugo Ballana. Cuaresma. Bueno, vamos a poner a Cuaresma. Está clarísimo. Maniche, Costiña, Thiago, Petit, Sima. Bueno, hay jugadores aquí del Atlético de Madrid, ¿eh? Miguel. Y bueno, vamos a poner, yo creo, a Nani. Obviamente vamos a poner aquí a Nani. La verdad que se nos queda un equipo bastante curioso, ¿eh? Con Ricardo, Nani, Cristiano Ronaldo, Deco y Cuaresma. Equipazo. Esta vez cambiamos el modo de juego. Vamos a jugar 3 goles Game Breaker, ¿vale? Hay que meter 3 goles con Game Breaker. Y ya pues ganaríamos el partido. Ya que tenemos jugadores que hacen skills muy top. Pues veremos a ver. Ojo, ahí Ronaldinho haciendo filigranas. Me gusta, me gusta su outfit. ¿Cuánto valdrá? Lo bueno es que los goles no valen. Simplemente hay que conseguir Game Breakers, así que... Bueno, valen porque te dan puntos. Oye, a mí no me sale ese regalo. Oye, es... Oye, ya está. Digo, una vez, ¿vale? Yo creo que está bien. Pero cuando una persona está ya en el suelo, ¿vale? Escupiendo y demás. Yo creo que pisarle el cuello ya está feo. Yo creo que ya es pasarse. Bueno, primer Game Breaker para España. Y ahí está el primer gol. Vamos, sigue. Qué bien, mételo. Mételo, pero en la portería, no en el agua. Y España tiene ya otro Game Breaker. Joder, pero es que cada vez que hago sergata me llevo la hostia del siglo, por Dios. A ver, a ver si se hace algo aquí de freestyle. Vale, se hace algo, pero luego, pues bueno, la hostia de la espalda, la puñalada. En la espalda, que es donde más duele. Vamos a ver, ¿de qué? Chile, no. No, pero de cabeza no. De cabeza no, que te tiro al mar ahora mismo. Qué bien, Nani, vamos. Buah, golazo. Y ya tenemos primer Game Breaker. Que no vale, da igual, pero... ¿Cómo que no vale? O sea, para el Game Breaker me ha servido. Madre mía, pues yo le parecía ahí Crespo, ahí con el pelo. Buah, qué buena. Buah, qué buena. Buah, qué golazo de Nani, por favor. Para mí vale, vale. O sea, vaya golazo de Nani, vaya chilena. Ahí deberíamos haber metido con el Game Breaker. Hubiera sido muy hermoso. Vamos, ahí está. Primer gol. Bueno, Game Breaker para España. Uf. Venga, venga, lo conseguimos también nosotros. Ojo, del portero. Vamos. Oh, qué golazo. Rainbow y ahí está. Dos a uno. Buah, me encanta hacer eso, tío. Bueno, Rabona. Madre mía, si sale la chilena, por favor. Bueno, en verdad este juego, a ver. Es el peor de los FIFA Street que han sacado. Es el peor, pero tampoco digo que sea malo el juego, ¿eh? A ver, es muy diferente a los anteriores, las cosas como son. Pero oye, te puedes echar unas risas. Vale, Game Breaker, ¿eh? Otra vez. Venga, podemos ganar el partido ahora mismo. Venga. ¿What? ¿Qué acaba de hacer Ronaldo, por favor? O sea, ¿cómo he hecho eso? No lo sé ni yo, ¿sabes? Qué guapo. Ay, no me va a dar tiempo. Bueno, el caño. ¡Chuta! ¡No! Buah, tío. Perdemos el Game Breaker, pero ha estado guapísimo ahí lo que ha hecho Cristiano. Si no, no se la hubieran quitado, hubiera sido muy hermoso. Bueno, Game Breaker para España. Buah, dos a dos. ¿Qué acaba de ocurrir aquí ahora mismo? O sea... Sin palabras, ¿vale? Lo que ha hecho Fernando Torres me ha dejado ahora mismo muy roconante. Acojonante el gol que acaba de marcar. Increíble el gol. Increíble el último gol de España. O sea, dos a tres gana España también este partido. La verdad que ha sido bastante divertido. Hemos visto jugadas increíbles. Y nada, decidme en los comentarios quién creéis que va a ganar en el partido de esta noche. A ver si gana España. A ver si empezamos el Mundial con fuerza. En 2010, la verdad que empezamos perdiendo contra Suiza. Y luego acabamos ganando. Así que, bueno, veremos a ver si... Si le podemos dar cañita ahí a Cristiano o Ronaldo. Ahí a toda Portugal. A ver si ganamos. Le metemos ahí un... Oye, yo con ganar el partido me conformo, ¿no? Pero bueno, veremos a ver... No estará Dani Huiza. Nos falta Dani Huiza. Eso ya lo sabemos que es un hándicap importante no tenerlo en el equipo. Pero bueno, ¿qué se le va a hacer? Y nada, espero que os haya gustado el vídeo. Dejad ahí un buen like si queréis que haga más vídeos como estos. O sea, jugando en plan partidos del Mundial. Pero en distintos juegos de fútbol, ¿vale? No tiene por qué ser FIFA 18, FIFA Street. Puede ser, por ejemplo, este juego de aquí. Que es muy malo, ¿vale? Es horrible. Es increíblemente malo este juego. Pero oye, por una risa se puede jugar. También me podéis decir otro juego. Ya habéis visto el purfútbol. O sea, me podéis decir FIFA incluso antiguos. O bueno, lo que queráis. Así que nada, espero que os haya gustado. Yo me despido. Me voy. A... ¡Suscríbete al canal!